¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Puntos de Vista, finalizando una semana que ha sido muy noticiosa, porque hubo cuenta presidencial el sábado último y, por supuesto, reacciones en torno al mensaje del presidente Gabriel Boric. Estuvo la ministra de Ciencia en Coyhaique, Aysén Echeverry, haciendo, como se denomina técnicamente, la bajada territorial de lo que fue esta cuenta pública. Así que todavía hay reacciones y repercusiones, tanto de quienes apoyan al actual gobierno como también desde la oposición. Hubo debates también entre los candidatos de Chile Vamos al cargo de gobernador regional. Nuestros medios de comunicación transmitieron uno donde estuvieron presentes Marcelo Santana y Jorge Sepúlveda. Se restó por propia decisión Fernando Guzmán. Así que se viene un fin de semana, mañana y pasado, muy intenso, porque hay primarias del sector opositor, primarias para determinar quién va a representar a Chile Vamos en la contienda del 24 de octubre. Hay primarias municipales también en algunas comunas. Y nosotros seguimos en nuestro recorrido para conocer aspectos de algunos servicios, de algunas reparticiones que tienen una directa relación con ustedes, con la gente, y particularmente de los territorios fuera de la capital regional. Por eso hoy día estamos con Fernanda Leiva, la directora regional de FOSIS, con quien queremos abordar varios temas y particularmente los referidos a distintas convocatorias que están en marcha y que son precisamente una invitación para que emprendedores y emprendedoras de todo el territorio regional puedan sumarse a las vías de financiamiento, apoyo y asesorías que ofrece el FOSIS. ¿Lo dije bien, Fernanda? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Lo más inmediato, tú me decías que el 20 de junio hay un corte de una convocatoria que está en marcha, ¿no? Así es. El 20 de mayo, bueno, saludar a todos quienes nos miran y nos están viendo. El 20 de mayo partió y dura hasta el 20 de junio la convocatoria y licitación para nuestra oferta programática que se llama Emprendamos Grupal Autogestionado. Esta oferta está dirigida a organizaciones que tienen fines productivos, es decir, organizaciones de emprendedores que pueden articularse y trabajar en conjunto en torno a lo que es la producción, la comercialización, las ventas y es un monto que son 6 millones de pesos y que se adjudican a las propuestas que estas organizaciones presentan en este periodo de licitación de un mes que, como decía, va a estar abierto hasta el día 20 de junio. Así es que estamos haciendo la invitación a todas las organizaciones de las comunas de Coyaique, de Cochran y de Chile Chico a que ingresen a nuestra página del FOSIS, www.fosis.gov.cl para que descarguen las bases de licitación y puedan conocer ahí, tener acceso directamente a la información para poder postular a este fondo que estuvimos cerrando hace aproximadamente este último mes, la convocatoria que tuvimos del año 2023, que fue bastante exitosa acá en Coyaique y en Puerto Aysén. Conocimos ahí las experiencias de diferentes organizaciones que fueron muy exitosas, muy bonitas y que le sacaron mucho provecho a estos recursos, así es que ahora queremos también extender esta oferta 2024 para Coyaique, Cochran y Chile Chico. Interesante lo del trabajo asociativo porque uno siempre piensa el emprendimiento de manera unipersonal o bipersonal, pero está como muy en boga o muy en tendencia a empezar a agruparse, a trabajar colaborativamente. Las alfareras de Río Ibañez, por ejemplo, son un muy buen ejemplo. Pero, ¿qué necesita la organización para validarse como tal y postular los requisitos que pone el FOSI? ¿Simplemente demostrar que trabajan juntos o hay papeles que deben... No, hay que tener una... estar constituido, tener una directiva vigente, tener una cantidad de socios o miembros superior a 10 personas y lo más importante es que su constitución en sus estatutos debe estar especificado que son una organización con fines productivos. Ya no es una organización social, cultural o deportiva, sino que estamos enfocados directamente este programa en organizaciones que tienen fines productivos y que organizan su trabajo en torno a la producción de bienes o servicios, la comercialización, las ventas y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento tanto de la organización en general como de cada uno de sus integrantes. Ese es el requisito más importante. Nosotros trabajamos como FOSI con población vulnerable. Esa es nuestra misión, contribuir a la superación de la pobreza. Entonces, Haití tiene que tener un foco también con los integrantes que tiene que ver con algún tipo de vulnerabilidad, pero eso también es algo que se va viendo porque las organizaciones tienen una contribución social a la cohesión social y a la participación también que es importante para nosotros como servicio destacar. Pero sí tiene que ser con fines productivos porque esta es una línea de trabajo que tiene el FOSIS que es igual a la de los emprendimientos individuales, pero en este caso enfocada en organizaciones. Y que hace ya varios años que no se había realizado la región. El año pasado lo retomamos. Así es que estamos muy contentos porque estamos viendo que da buenos frutos y que fomenta también que algo como a nosotros como institución y como gobierno y como mandato de nuestro gobierno tenemos, que es fomentar la participación y la organización en torno a lograr fines que finalmente mejoran la calidad de vida de estas propias organizaciones. Y me imagino que como catastro ustedes ya tienen definido que precisamente en estas tres comunas hay organizaciones con potencial de postular, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos desde un enfoque territorial también, lo que quiere decir que nuestra oferta se distribuye regionalmente, no aisladamente, sino que con un trabajo también, una perspectiva en el tiempo. Es decir, nosotros venimos también analizando el territorio con la oferta previa que hemos tenido los años anteriores para poder visualizar qué es más pertinente poder entregar a la comunidad y en este caso, por ejemplo, el caso de Chile Chico es un caso también muy especial en el sentido de que ya venía con una oferta importante en las otras líneas que tiene FOSIS de trabajo como el Emprendamos Básico, el Emprendamos Semilla. Entonces ya el terreno está preparado y porque dentro de... uno también va visualizando que dentro de la misma ejecución de los proyectos y de la oferta se van generando organizaciones también. También, porque tú vas interviniendo de manera individual, pero las personas ya empiezan a conocerse, empiezan a tener más herramientas, empiezan a agrupar y a organizar y desde ahí viene el terreno como para poder después llegar con esta oferta que tiene que ver con la organización propiamente tal una vez que ya se establece. Así que vamos mirando ese enfoque territorial, mirando también la proyección. Y es por eso que en estos casos, bueno, mantenemos acá la oferta en Coyhaique, pero también nos movemos hacia Cochrane y Chile Chico porque hemos tenido un trabajo previo que nos permite cimentar ese enfoque. Muy bien, pues no se deja nada al azar y eso es fundamental porque finalmente... Es importante... Lo importante es poner la comida donde se requiere. Exactamente. Y cuando tenemos que manejar recursos que son escasos y necesidades que son crecientes, es importante tener esa visión y ser eficientes también en el sentido de poner también esos recursos a disposición de manera óptima. Yo quiero llevarte a Puerto Aysén porque las cosas cuando pasan y se genera este círculo virtuoso son muy potentes. Ustedes estuvieron con mujeres de una, entiendo, asociación de mujeres campesinas de Puerto Aysén y a la par se anunció desde Arquitectura que se adjudicó el diseño del futuro centro o feria hortícola que va a haber en Puerto Aysén. Esto tiene que ver, me imagino, con una coordinación gubernamental, pero ¿cómo calza también el hecho de que el día de mañana, en un par de años más, va a haber una feria hortícola en Puerto Aysén versus el trabajo que ustedes están realizando con esas mujeres de esta AG, del mundo campesino productivo y otras que se podrán sumar a futuro, ¿no? Así es. Sí, la verdad es que, bueno, nuestro aporte tiene que ver con el fomento y la visualización y la generación de espacios para las personas, especialmente mujeres, que también es nuestro foco importante de trabajo, respecto de poder generar herramientas, entregar herramientas y capacidades. Como bien decías tú, esta agrupación de mujeres campesinas hortícolas tiene una historia, una trayectoria y tiene mucho potencial, además. Entonces, a través de estos instrumentos se va también entregando herramientas y permitiéndoles a las propias organizaciones la autogestión y la proyección en el tiempo. Desde ahí también viene la articulación que se hace, tanto con los municipios, como con las delegaciones y con muchas otras instancias, tanto gubernamentales como del gobierno central, por así decirlo, y también de los gobiernos locales, para poder articular estos espacios y hacer una sinergia positiva respecto de los recursos que se pueden poner a disposición. La verdad es que para este grupo de mujeres era un anhelo tener un espacio y poder proyectarse así con más certeza respecto de su trabajo. Y eso también es importante destacar que nosotros, desde que iniciamos también el gobierno, hemos tenido ese mandato en particular en nuestra región, creo yo también, de articularnos con mayor fuerza, en el sentido de que somos más pequeños y podemos generar una sinergia mucho más importante y que impacte directamente y más rápidamente a las personas. Así es que es una buena noticia para las mujeres de Puerto Aysén. Y también trabajamos allá con la Feria Libre de Puerto Aysén, que también estuvimos con este mismo proyecto. Fueron dos organizaciones que también estuvimos cerrando la semana antepasada con ellas la ejecución de su proyecto. Claro, lo que dice Fernández es súper importante acá. Es una región pequeña con escasa población, pero donde la articulación es fundamental para ver resultados, ojalá, lo más inmediato posible. Yo recuerdo que hace, no sé, a poco de instalarse el gobierno, se lanzó una iniciativa para poder generar vías de financiamiento, vías de emprendimiento para las diversidades exogenéricas. Y eso es un hecho, es una realidad y que partió precisamente en la región de Aysén. Me imagino que eso está funcionando y fue una señal muy potente desde Aysén abrir las puertas con, obviamente, con un sello de diversidad y de inclusión sexogenérica que hoy día está en marcha, me imagino ya. Exacto, así es. Está en marcha. Empezó en diciembre del año pasado, noviembre, nuestro proyecto que se llama Talento en Colores y que tiene que ver con la inclusión laboral de las diversidades exogenéricas y disidencias sexuales. Como bien decías tú, es una iniciativa pionera y piloto a nivel nacional dentro del FOSIS, que se enmarca en un programa que se llama Innova FOSIS. Es decir, este proyecto fue una iniciativa regional que fue a una competencia con otras regiones y quedó seleccionada para hacer este pilotaje, el cual se está ejecutando actualmente. Ya pasó la etapa de talleres. La verdad es que ha sido una experiencia bastante satisfactoria y nos tiene muy contentos porque costó, al ser un piloto siempre hay cosas que uno no contempla, faltaba mucha información, pero la verdad es que el trabajo con las personas que están participando este proyecto ha sido satisfactorio, muy enriquecedor y nos pone muy contentos porque además está generando en todo este proceso de ejecución un aprendizaje, tanto para nosotros como institución, como para todos los involucrados en la ejecución de este proyecto. Actualmente ya están en la etapa de generación de planes de negocios, porque este proyecto también tiene lo innovador y lo que se destaca también es que tiene componentes tanto de inserción laboral, tanto dependiente como independiente, pero un trabajo importante con los socios familiar o los nexos afectivos que tienen estas personas, que a veces no necesariamente son familiares directos, sino que otros significativos, y nos damos cuenta de que es un trabajo integral que viene a reforzar la integración sociolaboral de las personas de las diversidades. Así es que estamos ahora generando, ya iniciamos el mes del orgullo, ahora junio estamos generando instancias también colaborativamente con muchas otras instituciones como la Seremia de la Mujer, Cernamex, como la Municipalidad de Coyay, que también ha sido muy importante a través de su OMIL con el trabajo que estamos generando, y bueno, con también la consultora que está ejecutando este proyecto 2811 que ha liderado también y nos ha acompañado en la sistematización y en la organización de todo lo que tiene que ver con este aprendizaje, que la verdad yo lo destaco porque vamos a sacar también muchos conocimientos que vamos a permitir compartirlo y ojalá poder replicar esta iniciativa en otras regiones que ya hay mucha, dentro del FOSI se está mirando y está la iniciativa y como la idea fuerte de poder hacerlo. Así es que eso, vamos a estarles contando porque ya estamos en la última etapa de la ejecución, donde empiezan las compras, empiezan a materializarse todo lo que se trabajó anteriormente en talleres y vamos a tener también a fin de mes actividades importantes para poder ya durante el mes de julio, principios de agosto, estar terminando y ya cerrando este proceso. El FOSIS es el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, hemos hablado harto de inversión con sello social, pero también hay una etapa de mucha solidaridad de este servicio que se traduce fundamentalmente en algunas líneas de apoyo a familias con mucha necesidad en mejorar su habitabilidad, en generar instancias de autoconsumo incluso para que ellos puedan mejorar su calidad alimentaria. Ahí se trabaja con los municipios y esa arista no se va a perder, directora, porque siempre hay necesidades mucho más latentes, sobre todo en los sectores con más ruralidad, me imagino. Sí, la verdad es que, bueno, como bien decías tú, nosotros tenemos en conjunto y son programas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el programa de habitabilidad y el programa de seguridad alimentaria que tienen que ver con el subsistema de seguridad y oportunidades, que es el subsistema que trabaja y que atiende directamente a las familias más vulnerables de nuestro país. Es así como estos programas vienen a apoyar la oferta que también tiene en otros aspectos y con otras también otras instituciones el subsistema, con nosotros el programa Familia y a través de ese programa Familia se detecta también la necesidad de las familias que tienen necesidades de habitabilidad porque es un componente importante para la superación de la pobreza, la habitabilidad en el sentido de lo que tiene que ver con la pobreza multidimensional. Y en nuestra región es también muy importante porque tenemos bastantes brechas respecto de ese tema. Así es que es un programa en el que FOSIS hace la asistencia técnica especializada, los recursos son del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y lo ejecutan las municipalidades. Así es que, claro, hay una conjunción ahí de varias entidades que hacen posible el llegar a las familias con soluciones constructivas en el caso de habitabilidad que tienen que ver con mejorar básicamente la calidad de vida de las familias. Estamos hablando de trabajos que se hacen, no con grandes montos de dinero, pero sí que van directamente relacionados con la necesidad de cada una de las familias. No es algo que venga predeterminado, sino que es un diagnóstico que se hace atingente a cada necesidad y desde ahí tú abordas desde, no sé, resolver problemas eléctricos que son muy importantes para evitar accidentes y para poder, o poner un califón que para, a veces puede ser algo... O otra cama, cuando falta una cama. Cuando hay muchos niños, cuando hay personas mayores o personas con discapacidad que tengan algún problema de movilidad. Entonces, el trabajo se hace en conjunto con todos estos involucrados, pero con la familia, que es la que pone las prioridades y desde ahí se hace un trabajo de poder ir resolviendo esas prioridades para finalmente mejorar la calidad de vida. Por muchos años, Fernanda, el símbolo de FOSIS fue una escalera, no sé si todavía existe, pero eso da cuenta de que la escalera te permite avanzar, superarte. En ese contexto, ¿en qué momento se produce el punto de inflexión para que ustedes como FOSIS le digan a la señora Juanita o a don Pedro, ¿sabe qué señora Juanita? ¿sabe qué don Pedro? Usted ya está listo con nosotros, ahora creemos que debiera transformarse en usuario de Cercotec y así seguir escalando en esto de superarse. ¿Ese acompañamiento también existe y la coordinación con estos servicios que pueden tomar a sus usuarios también está? Está. Pero, claro, al hablar de las personas, hablamos de factores y de procesos dinámicos. Entonces, no hay como un punto en que tú digas, usted está listo, para, porque la vida de repente, no, porque la vida de repente tú puedes estar súper bien y pasa algo que te puede requerir que tú necesitas apoyo del Estado, en este caso, como en el caso nuestro. Pero sí hay un trabajo de incentivar ese camino. Nosotros tenemos un convenio de trabajo, tanto con Prodemu como con Cercotec y muchas otras instituciones que se traducen también en un mandato que tuvimos nosotros desde que llegamos al gobierno, en hacer trabajos reales y concretos con el trabajo intersectorial y no solamente firmar convenios por firmar, sino que ya tenemos planes de trabajo con cada una de estas instituciones, tanto públicas como privadas, y que indican que generamos espacios y hacemos un camino para que las personas puedan transitar, porque para nosotros lo mejor que puede suceder es que una persona llegue a Cercotec. Ese es nuestro norte, que pueda, en el caso de los emprendimientos. Entonces, estamos trabajando de esa línea y lo bueno también que tiene el FOSI dentro de la flexibilidad que permite también la rigidez institucional es que se va acompañando porque las necesidades son dinámicas y puedes tener una persona que haya tenido un emprendimiento pero que algo sucedió en su vida y vuelve al subsistema de seguridad y oportunidades donde tiene acceso preferente a ofertas, donde hay otros programas que apoyan y poder volver a empezar el camino para poder seguir avanzando. Pero se hace un trabajo coordinado con Cercotec, estamos abriendo espacios para poder, desde lo básico, como poder entregar información. Que las personas de nuestro servicio tengan acceso a información y oportunidades que muchas veces están, pero por no saber o también por el tema de las brechas digitales u otras cosas, por el tema de las mujeres, los cuidados, y ahí entramos en un mundo grande, pero que por el simple hecho de no poder acceder a la información también se pierden oportunidades. Y desde ahí también hemos hecho un trabajo súper fuerte para poder ampliar eso y para poder también generar espacios con otras instancias también privadas en que podemos hacer una sinergia y complementar los trabajos que hacemos cada una de nuestras especialidades. Qué bien, pues. Lo importante es que hay coordinación, eso es lo más relevante cuando se hace un trabajo de gobierno y lo ha detallado Fernanda Leib, la directora de FOSIS. Ellos no viven en una burbuja, ellos no se miran el ombligo, están en coordinación con los servicios, como ya lo decía, que son los encargados de seguir en este círculo virtuoso, empujando el emprendimiento, apoyando los planes de negocio que a veces quedan grandes para lo que el FOSIS puede financiar y se los pasan a Cercotec. Bien cortito, ustedes tienen un aliado estratégico que es el gobierno regional. ¿Cómo les ha ido con el gobierno regional en términos de pedir ahí las luquitas que siempre son necesarias a tener? Sí, estamos trabajando con ello. Terminamos ahora nuestro proceso de traspaso de competencias. Así es que en diferentes áreas se ha podido coordinar. Vamos a seguir impulsando también. Este es un año importante. Y creemos que la disposición siempre ha estado para trabajar tanto en el área de emprendimiento y en el área de pesca, que ha sido un trabajo importante que hemos tenido con ellos. Así es que, bien, bien. Hay un espacio importante y oportunidades, así que para nosotros, obviamente, un aliado importante con el cual trabajar. Yo quería dar un anuncio. Sí, por favor. No sé si me queda un minuto. Pero también comentar a todos quienes nos ven que FOSIS tiene también un convenio y un aliado estratégico que es Microsoft. Ya estamos ahora disponiendo hasta el día 12 de junio está la posibilidad de poder acceder a cursos de inteligencia artificial para emprendimientos. Así es que la invitación también, aparte de las organizaciones de emprendedores, para que ingresen a nuestra página a ver las bases de postulación del Emprendamos Grupal, es a todos quienes nos están mirando, emprendedores, emprendedoras, sin requisitos, más que tener la clave única, a ingresar a nuestra página web www.fosis.gov.cl para que vean y se inscriban a estos cursos de cómo aplicar inteligencia artificial a nuestros emprendimientos, cómo se puede utilizar para mejorar nuestra imagen corporativa, nuestras redes sociales, qué herramientas podemos utilizar y tener acceso para mejorar nuestro emprendimiento y finalmente generar más ingresos. Así es que la invitación está hecha. Por favor, ingresen a nuestra página. Microsoft da cursos excelentes con personas propias de la institución, de la empresa, que son expertos en las materias. Así que es una oportunidad importante que además después va a dar la posibilidad de que las personas que se mantengan interesadas y que participen de estas charlas puedan incorporarse a cursos que profundizan estas temáticas que son asincrónicos, online y gratuitos. Así que el llamado especialmente a las mujeres de nuestra institución, parte de usuarias y emprendedoras del FOSIS, pero en realidad está abierto en general a todo público y a todos quienes quieran participar para que ingresen y se conecten y tengan acceso también a este espacio que es gratuito y a una herramienta importante ahora que estamos avanzando también vertiginosamente en el tema de la inteligencia artificial, de las redes sociales y de la conectividad como para poder utilizar de buena manera estas herramientas. Claro que sí, pues sobre todo a quienes viven lejos, emprender es un desafío, digitalizarse es otro, porque un jarrito como este tú me lo puedes ofertar desde Billo Higgins, preparar la logística para hacerlo llegar a Coyhaique. Así de simple, con el costo que ello conlleva, pero el que te lo va a comprar es porque está interesado en tu producto y seguramente incluso le puede salir más barato que comprarlo directamente en la capital regional. De eso se trata, de aprovechar estos instrumentos y estas herramientas para que las oportunidades se alcancen para todos. Te agradezco Fernanda. Te vas a tomar un poquito frío el café, pero igual es carta. Nosotros la próxima semana, el próximo viernes nos reencontramos con un nuevo invitado o invitada y queremos recordarte nuestra misión de fomentar la democracia y la participación que para todos quienes se identifiquen con el sector de Chile Vamos, centro-derecha, este domingo hay proceso de primarias. ¿Quiénes pueden participar? Militantes de la UDI, militantes de Evópolis, militantes de Renovación Nacional o personas simpatizantes que se sientan cercanas y que no necesariamente militen en estos partidos. ¿Qué se juega? El nombre de uno de los tres candidatos que están en la papeleta, Marcelo Santana, Fernando Guzmán y Jorge Sepúlveda. Uno de ellos va a representar al sector en la contienda del 24 de octubre donde ya hay una candidata firme que es la actual gobernadora, Andrea Macías y por ahí algunas candidaturas que están buscando patrocinio para validarse también. Eso. Muchas gracias como siempre a ustedes que nos siguen a través de la red de Radio 45 Sur y sus emisoras asociadas. Aysén Televisión en Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Cochran y Chile Chico. La Melincana también en la localidad de Melinca y Radio Sol Austral en la Ciudad del Sol. Gracias y hasta la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.